Muy bien amigos, pues bienvenimos sobre un puente, sobre un pasadizo, en el cual nos va a llevar a conectar a lo que es la entrada de Arboterra. Vean, ahí está la gran estructura metálica con malla. Aquí estamos alrededor, digamos, les repito, de un lago artificial. Y pues bueno, es verdaderamente hermoso todo lo que estamos encontrando aquí en Arboterra. Vean, hay una pequeña cascada aquí en la entrada. La verdad, te la vas a pasar increíble porque es realmente increíble. Ahorita vamos a entrar a lo que es Arboterra, la máquina del tiempo, vean. Todo es muy contentito, se ve que también a ustedes los reyes magos lo tomaron en cuenta. ¿Usted qué dice, amiguita? No, pues que dicen muy contentos. Sí, pues qué bueno que están aquí hasta la camarita, vean ustedes nada más. Bueno, pues no los quiero espantar, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Que están en un lugar. Este, me estoy dando tiempo, pero los segundos están corriendo. Y entonces les aviso que si no se quitan de ahí en tres, cuatro segundos, desaparecen. ¡Vengan, vamos! Vamos, vamos, el de la camarita, no, el de atrás, que agarre la puerta, por favor. Se nos desaparece el señor del sombrero y ¿qué hacemos? Aquí nada más, no se nos desperdiquen. Y entonces, ¿saben ustedes frente a mí está? Está frente al invento más importante de la humanidad que se llama... ¿Cómo se llama? La máquina del tiempo. Claro que sí, señoras y señores. Este es un invento de un niño de aquí, de Arbotella. Nico, está funcionando perfectamente. Hace viajes al pasado y al futuro. Ah, pero, ¿qué creen? Nos hace falta luz. Entonces, estamos invitando porque claramente se percibe que además del adolescente, por aquí hay adultos disfrazados que traen corazón de niño. ¡Levante la mano! ¡Vaya! Vea usted qué sinceridad.